Filmada en situaciones peligrosas en donde hay cárteles, alabada en Sundance con el premio del público y producida por Leonardo DiCaprio, llega del 20 al 26 de septiembre en Contadas Alas S.O.S. Mar de Sombras, un documental que habla sobre la extinción de la vaquita marina a manos de la mafia china de los cárteles mexicanos. Su realizador define al filme como el más importante en su vida. Para mí este documental es el más importante que he hecho en mi vida porque realmente el tiempo está corriendo, la vaquita se está extinguiendo y no hay mucho tiempo más. Hay que tomar ese problema muy serio, por eso hicimos este documental para que la gente de México por la primera vez vea una vaquita, porque nosotros somos los primeros que han filmado una vaquita. Carlos Loret de Mola es el narrador, su músculo periodístico lo llevó a sacar conclusiones sobre esta problemática, a ser amenazado y a dar una reflexión sobre este documental. No era un tema de cambio climático, no, era crimen organizado, era corrupción, era pobreza, era violencia, era inacción del gobierno. Esto se fue poniendo cada vez más interesante desde el punto de vista periodístico. Nosotros fuimos amenazados por el cártel del mar mientras estábamos haciendo esta película y exponiendo las piezas periodísticas que derivaron de ella. ¿Por qué es importante para México? Si no les preocupa que se desaparezca la vaquita, piénsenlo pragmáticamente. Si resulta que México deja que se extinga una especie, van a venir sanciones internacionales contra el país, particularmente un embargo pesquero, y eso se va a volver una fábrica de pobres en las costas de nuestro país. Richard Lattcan y su realizador compartió la ayuda que recibieron de DiCaprio para este documental, ya sea como productor y hasta publicista. Él nos abrió algunas puertas, ¿no? También me habló de Carlos Loret de Mola. Así, la primera llamada que tenía con él era porque la empresa de DiCaprio dijo que hay que hablar con él porque él conoce el país y todos. Y también abrió las puertas por esta gran acción que se llama la vaquita CPR, ¿no? Donde estaban tratando de salvar la vaquita. También él nos dio la opción de filmar exclusivo toda esta operación. Y a él al final le gustó muchísimo la película. Estaba ahí con nosotros en Hollywood por el premiere. Y también nos está ayudando mucho con Instagram y Twitter. Él está haciendo mucho advertisement, ¿no? Promoción para la película y tiene 35 millones de followers. El documental deja la esperanza de que la vaquita marina aún puede ser rescatada. Nosotros luchamos por cada una vida. No nos vamos a parar. ¡Gracias!